Bien, en este tercer vídeo vamos a ver las formas que tiene el programa 1 ArduSim para ejecutar un programa. Bien, la primera forma es la más simple y es la ejecución continua. Aquí en la barra de herramientas tenéis disponibles 1, 2, 3, 4, 5 iconos para establecer el modo de ejecución del programa. Inicialmente, cuando tenemos cargado un programa determinado, que aparece su código en este panel, lo primero que hay que hacer es pulsar en el icono identificativo del Reset. El Reset lo que hace es colocar todas las variables a cero e inicializar todos los índices de los Arrays también a cero, es decir, colocar todo el funcionamiento inicial para que la placa empiece la ejecución en un punto determinado. Podemos realizar Reset pinchando en el botón que tenéis aquí, en la barra de herramientas, o también en el menú Execute, Ejecute o de Ejecutar y estableciendo la opción que aparece etiquetada como Reset. En ambos casos veréis que se ilumina el LED 13, el que está conectado al pin 13 de la placa y todas las variables se establecen en su valor inicial. Ya comentamos que en el caso de querer visualizar las variables internas de un Array hay que pulsar el signo más. Fijaros que aquí aparecen ya el 0, 1, 2, 3, todas las variables hasta el 8. Vamos a ampliar la ventana, que se vean todas, y pulsando en el signo menos, pues aparecen comprimidos esos Arrays. Bien, ya hemos comentado que la forma de ejecución más corriente, más normal, sería la forma de ejecución continua. Se va a ir ejecutando el programa de forma continua, empezando siempre por la función Setup, que se ejecuta una sola vez, como sabéis, y la función Loop, que es la función que se ejecuta continuamente. El simulador en sí crea automáticamente, sin tener que hacerlo nosotros, una función Mine, que engloba esas dos funciones anteriores. La función Setup y un buque Wild. El buque Wild es el que se ejecuta mientras se mantenga la condición o se cumple la condición encerrada entre paréntesis. Aquí va a ejecutarse continuamente. Y como veis, ese bucle Wild incluye dos funciones. Loop, que se ejecuta continuamente, y también una función que visualiza si ha aparecido un evento serial, un evento del puerto serie. Esto no nos tenemos que preocupar nosotros de crearlo en el fichero fuente. Es más, si pinchamos, veréis que no aparece en nuestro fichero fuente original, sino que lo crea automáticamente el simulador antes de ejecutar el programa. Bien, vamos con la ejecución. Damos Reset y pinchamos en este icono, el de la flecha verde inferior, y esto lo que hace es una ejecución continua. Como veis, el programa es muy simple. Lo interesante no es aprender cómo funciona el programa, sino aprender cómo funciona el simulador, y por eso no me voy a entretener en explicarlo. Pero básicamente lo que hace es un barrido de LEDs y un apagado de los LEDs en dirección contraria. Ese barrido de LEDs y apagado está controlado, su frecuencia, por un interruptor. Ahora mismo está con un encendido de 40 milisegundos en los LEDs, pero si pinchamos en este botoncito blanco veréis que la frecuencia de encendido aumenta, es decir, que el tiempo del periodo disminuye. En este caso son 20 milisegundos. Ahora mismo, si la CPU de nuestro ordenador es lo suficientemente rápida, el programa funcionaría en lo que se llama tiempo real. Es decir, que intenta simularlo a la misma velocidad que si lo tuviéramos realmente instalado en una placa hardware real. También tenemos la posibilidad en el programa de ralentizar, en el caso de que queramos ralentizar la ejecución, tenemos la posibilidad de irnos al menú Execute y ponerle Show Motion, es decir, activar la opción Show Motion. Esto lo que hace es ralentizar el programa 10 veces, es decir, que ahora mismo el encendido y el apagado progresivo de los LEDs se produce 10 veces más lento que la realidad. Eso nos da oportunidad de visualizar de forma mejor la evolución de nuestro programa. También existe, vamos a descomentar esta opción, también existe la posibilidad de activar la opción de animación. La opción de animación que se activa con la opción animate del menú Execute, pues lo que hace es visualizar qué instrucción se está ejecutando en cada momento. Evidentemente eso introduce un retraso, veis que la frecuencia de funcionamiento no es la misma que en el caso real, en el caso sin activar la opción animate. Es más, aquí deberíamos activar las dos opciones para que nos dé tiempo a visualizar exactamente en qué instrucción está ejecutando el programa. Veis dos cosas, veis la línea de ejecución en vídeo inverso, fondo azul, letras en blanco y también estáis viendo cómo van cambiando las diferentes variables del programa. Esta forma de proceder puede ser interesante en programas relativamente lentos o de una frecuencia lenta porque en el caso que estamos tratando aquí, este modo de funcionamiento es un poco mareante y no nos da una información demasiado interesante de cómo evoluciona el programa. Tenemos más opciones de ejecución. Vamos a parar, podemos utilizar este icono que tenéis aquí en la barra de herramientas, stop o también la opción halt del menú ejecutar. Bien, una vez parado el programa vamos a resetearlo de nuevo. Fijaros que al resetearlo se nos va a la función mine y vamos a ver estas diferentes formas de ejecución. Empezamos por lo que se llaman puntos de ruptura. En realidad tenemos la opción esta de la flecha roja hacia la derecha que lo que hace es ejecutar el programa hasta la línea que nosotros le señalemos. Por ejemplo, si queremos ejecutar una sola vez el programa, una opción sería ponernos en la última línea del bucle loop y lo que hacemos al pulsar en esta opción, en la opción de la flecha roja, es ejecutar todas las instrucciones hasta llegar a esta línea y en esta línea se para. Vamos a hacerlo y veréis que va a iluminar todos los leds, va a apagar todos los leds y eso lo va a hacer una sola vez. Si quitamos las opciones de Animate y las opciones de Show, Motio, lo vais a ver en tiempo real. Vamos a resetear, vamos a seleccionar la línea en la que queremos que se pare y ejecutamos. Fijaros que ha habido un encendido rápido de todos los leds y un apagado todavía más rápido. Esto nos puede servir para parar en un punto determinado del programa. Por ejemplo, si queremos parar la ejecución cuando se encienden los leds antes del apagado, pues tendríamos que colocar, vamos, reseteamos y colocamos nuestra línea de parada justo antes del bucle for que los apaga, que sería esta o esta línea. Si ponemos la parada en esta línea va a hacer en el bucle loop, va a hacer todas las instrucciones incluidas el bucle for de encendido de los leds, pero se va a parar antes del apagado. Vamos a comprobarlo y veréis cómo se enciende y se encienden todos los leds desde la patilla 2 que está conectada a la patilla 2 hasta el que está conectado a la patilla 9 y ahí se queda, se para la ejecución. Podemos, por ejemplo, ver la ejecución pues de el primer bucle for, es decir, el primer encendido. Si yo reseteo, pongo la parada aquí, lo que hacemos es que se pare en el primer encendido del primer led. Es decir, no hace todo el bucle for, sino que se para en la primera pasada del bucle for. Si vuelvo a pulsar, se volverá a parar y volverá a pararse en la segunda pasada del bucle for. Es decir, que es una opción bastante útil para ir ejecutando hasta la línea que nosotros le indiquemos. Bien, vamos a ver otras formas de ejecución. Otra forma de ejecución sería la ejecución paso a paso. Ejecución paso a paso tenemos dos, bueno, en realidad, sí, podemos decir que tenemos dos posibilidades. El icono representado por la flecha amarilla hacia la derecha sería ejecución paso a paso completa. Es decir, va a ejecutar instrucción a instrucción, incluyendo las instrucciones de las funciones que hayamos realizado nosotros, particularmente hayamos construido nosotros, y la flecha cian hacia la derecha lo que hace es una ejecución paso a paso, pero las funciones que hayamos realizado nosotros las va a ejecutar de golpe, sin ejecutar instrucción a instrucción. Vamos a ver con unos ejemplos para que veáis efectivamente cómo funciona esto. Reseteamos y vamos a ejecutar paso a paso. Paso a paso aparece la línea destacada que va a ejecutar cada vez. Aquí va a ejecutar la siguiente setup. Se nos va a ir a la primera instrucción de nuestra función setup y va a ir ejecutando paso a paso todas las instrucciones. Como veis, aquí hay un bucle for que está controlado por la variable i. Empieza la variable i en cero, ha hecho una pasada y, como veis aquí en el panel de variables, la variable ha aumentado en una unidad, que es lo que le indicamos aquí en el tercer apartado del bucle for, le indicamos que es lo que tiene que hacer en cada una de las pasadas. i++ que corresponde con el aumento de una unidad en la variable i. Si vamos pulsando, vais viendo que va ejecutando instrucción a instrucción y, como el bucle for se acabará, cuando i sea igual a 8 o mayor, pues llega un momento en que sale del bucle. Aquí lo que vamos a hacer es poner el pin del pulsador, en realidad esto es un interruptor, lo hemos llamado pulsa, como entrada. Es decir que la patilla número 12 va a estar colocada como entrada. Si le damos otra vez, pues ya hemos acabado la función setup, como veis. Ahora la siguiente que va a ejecutar es meterse en el bucle while. Fijaros que va a while y del while la primera instrucción es irse al bucle loop y efectivamente salta la primera instrucción del bucle loop. Fijaros ahora que ahora aparece una instrucción if, es decir, una instrucción que se va a ejecutar en el caso de que esto sea verdadero y esto, la comprobación, es irse o saltar a una instrucción, a una función llamada leer pulsador que no está en este fichero sino que está en el fichero include. Ahora veréis que cuando ejecute salta a el include ejemplo 1.h y va a ejecutar la instrucción que hay interna de esta función leer pulsador. Pinchamos, volvemos otra vez a leer, la siguiente va a ser espera igual a 20 y en el caso de que como no se ha cumplido pues entra en la en el apartado de else y va a meter el valor espera en 40. Ahora fijaros que la el panel de variables espera está con el valor 0 que es el valor inicial al hacer el reset y al ejecutar va a pasar a 40. Ahora nos vamos a meter en un bucle for igual que antes, es decir, va a hacer 8 veces este bucle for empezando con la i igual en 0 como veis aquí y ahora se va a meter en la función encenderled. Como encenderled también está en el ejemplo 1.h, al ejecutarlo se va a meter y va a hacer la ejecución de las líneas, de las instrucciones que haya dentro de esa función. Veis que ejecuta ahora digital write, let hide, es decir, se ha encendido el primer let y ahora va a hacer un retraso del valor de retraso que en este caso es 40 y vuelve otra vez al programa principal, al bucle for. La siguiente pasada va a hacerla con i igual a 1 como veis aquí y vamos a meternos otra vez en encender. Cuando ejecute digital write, al pulsar aquí va a encender este let, este let, el de conectado a la patilla 3 como veis, efectivamente y ahora va a hacer el retraso y vuelve otra vez al programa principal. Es decir, resumiendo, el paso a paso utilizando la flecha amarilla lo que hace es ejecutar instrucción a instrucción, podemos ir viendo el desarrollo de las variables en el panel de las variables y podemos ver el desarrollo del programa en los periféricos que hemos conectado. Pero la diferencia con el amarillo es, digo, perdón, con el cian, es que ejecuta instrucción a instrucción inclusive dentro de las funciones que hayamos creado nosotros. Vamos a ver la diferencia con el cian. Si yo hago el bucle for y ahora pulso cian, como veis, hace una instrucción y cuando vaya a meterse en encender LED, en lugar de introducirse en esa función y ejecutar una a una sus instrucciones, la ejecuta como veis de golpe, pero enciende el LED. Es decir, si vuelvo otra vez a darle, fijaros que al pulsar enciende el LED, pero no ha tenido que hacer instrucción a instrucción todas las instrucciones que contenga la función encender LED, sino que lo hace de forma automática. Vamos a avanzar. Vais viendo que cada vez que ejecuta encender LED, se enciende uno de los LEDs. Vamos a irnos hasta LED 9 y ahora saltará el bucle for de apagado. Si pulso el cian, va a ir apagando cada vez que pulse, sin tener que pasar por las instrucciones que contenga la función apagar LED. Veis que va apagando, cada vez que ejecuta apaga un LED, pero si ejecuto paso a paso con la variante amarilla, lo que hacemos es, cada vez que introduzcamos en apagar LED, salta a la función apagar LED y ejecuta una por una todas las instrucciones que contenga esa función. Ahora la apaga y ahora hace el retraso y después vuelve al programa principal. Es decir, que resumiendo, podemos decir que la opción amarilla es un paso a paso completo y la instrucción representada por la flecha cian lo que hace es un paso a paso, pero saltándose o ejecutando de forma continua las funciones que hayamos creado nosotros. ¿Qué nos queda por explicar en modos de ejecución? Pues nos queda por explicar esta flecha que hay granate hacia arriba. Esa flecha que hay granate hacia arriba lo que hace realmente es ejecutar todas las instrucciones que nos queden de la función en la que estemos, saltándose la ejecución paso a paso, para, por decirlo así, acelerar la ejecución del programa. Vamos a hacerlo, es decir, vamos a irnos a apagar LED. Ahí nos saltaríamos en esta instrucción y si ahora pincho en la flecha granate lo que va a hacer es ejecutar DigitalWriteDelight de golpe, porque son las instrucciones que le queda para acabar esta función y saltará otra vez al programa principal. Lo veis aquí. ¿Vale? Pero fijaros que el LED se ha apagado. Vamos a repetirlo otra vez. Ahora vamos a apagar el 5. Vamos a apagar LED. Aquí estamos. De momento fijaros que el LED sigue encendido. Cuando pulse se van a ejecutar el DigitalWrite y el Retraso, porque son las instrucciones que quedan para acabar esta función y se va a apagar el LED, como veis, 5. Es decir, que las instrucciones sí que se ejecutan, pero se ejecutan de forma continua, no de forma una a una. Esto es muy útil cuando estamos en una función y queremos acabar de hacer todas las instrucciones, en lugar de ejecutar paso a paso cada una de ellas, lo que hacemos es ejecutarlas todas de golpe hasta el final de esa función. Y básicamente esto es los modos de funcionamiento que tiene el programa. Deciros que lo más cómodo es utilizar los iconos que aparecen en la barra de herramientas, pero todas las opciones las tenéis disponibles en el menú Execute. Tenemos la función de la flecha amarilla, que sería StepInto, F2, StepOver, F4, esta sería la flecha granate, esta sería la flecha roja, es decir, ejecutar hasta la línea que nosotros le indiquemos, esta sería la ejecución continua, esto sería parar el programa de forma manual y esto sería hacer un reset. Bien, y con esto damos por finalizado el tercer videotutorial. Hasta el próximo. ¡Gracias!